Escuchamos como todos los miércoles el punto de vista de Rodrigo Plancarte. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? El gobierno de Canadá anunció oficialmente el ingreso de México al programa Autorización Electrónica de Viaje, lo que permitirá que los mexicanos puedan ingresar libremente a territorio canadiense. A partir del primer trimestre del 2016, aquellos ciudadanos mexicanos que hubieran tenido una visa canadiense durante los últimos 10 años, o bien que cuenten con una visa vigente de no inmigrante para viajar a Estados Unidos, quedarán exentos de tramitar una nueva visa para viajar a Canadá. Esto lo señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Es de sabios rectificar, y mire usted, antes los mexicanos debían de llenar cuatro formatos, pagar 150 dólares no reembolsables en caso de rechazo, proveer comprobantes de ingresos por los últimos cuatro meses, carta de empleo, carta de invitación de un residente canadiense e itinerario de viaje. Bueno, mire, casi le pedían a ustedes la cartilla militar de su abuelo, de su padre, y el último chequeo médico de su perro para poder ingresar a ese país. Canadá impuso visa a los mexicanos en julio del 2009 para frenar lo que consideró casos ilegítimos de refugio. Desde entonces, y a raíz de las críticas recibidas por lo complicado del trámite, ha venido simplificando el proceso migratorio. Canadá solía estar en el top entre los destinos turísticos más importantes del mundo, pero el país había venido perdiendo gradualmente su atractivo como un buen lugar para ser visitado. En la lista de los destinos más populares del mundo, Canadá había caído continuamente del segundo puesto que ocupaba, mire usted, en 1970, al décimo lugar en 1990 y al dieciochoavo en el 2011. Esperemos que para el 2016 y con estas nuevas medidas las cifras sigan mejorando. Canadá es un gran país para ser visitado. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Muchas gracias a Rodrigo Plancar.